En la parte bajita se levanta este dedo, y cuando hay una baja, otra se le da a este, y esta va quedando aquí, para dar el tono arriba, el bajo y el alto que le da aquí, y esta va quedando 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 aquí, y por eso me gustó tanto, y ya gustó mucho la gente, y con eso me gané el primer festival, la quinta, entonces por eso, son motivos. ¿Cuáles son las composiciones suyas que más se han dado a conocer a través de los festivales, o a través de la gente? Bueno, yo tengo varias, pero la que se ha dado con esa actualmente, es la que está anotada, porque la grabaron los muchachos eso, y eso la he dado, yo no he grabado nunca. Perdón. Tienen que decir, yo tengo varias composiciones, o se entiende ahí. No, ahí lo hago, lo reclamo, dale, dale, avancemelo. Eh, ¿cómo se llaman esas canciones, maestro? Las canciones, las que están grabadas, o no? Bueno. Las que están grabadas de una, se llama, Bajando Magdalena, la otra, Travesía Palenque, esas las que están grabadas. ¿Y cuáles de las que no están grabadas? Hay, hay, varias, gaitas. No podría interpretar, un pedacito nada más de... No, 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 no. Llaman viuda rica. Una vaicha. Llaman viuda rica. Era una mujer que quedó viuda y estaba millonaria, ¿o qué? Sí. Quedó riquísima. Maestro, ¿qué significa para usted que la decimosegunda versión del Festival Nacional de Gaita le rinda un homenaje? ¿Qué significa que el Festival Nacional de Gaita le rinda un homenaje este año a usted? ¿Qué significa? ¿Qué significa para usted? Bueno, yo creo que ha sido alegría, pues, de todo el mundo, de la directiva, de los... ¿cómo se llama? de presidente, para mí, significa a base de una alegría que hay. ¿Sí? Hablaba con ustedes. Y buscaba sus pesitos. Ese no se llama a ellos, usted le viene. Usted se llama a ellos. ¿Lo de los hijos? Sí, no, 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 a ver, los temas. ¿Ya me dijo? Sí. ¿Lo de los hijos? Sí. Sí. Sí, sí. La historia de los gaitas. A ver, que es donde tocan ellos cotidianamente, en parrandas, en festivales. Ah. Eh, además del Festival Nacional de Gaitas, que es en octubre, ¿en qué otros lugares tocan ustedes? Bueno, yo he tocado en varios lugares. Vale, pues, yo he tocado en Marangué, yo he tocado acá por... Tijuana en Marangué, allá arriba con Campo Alegre. De la Gaita de Ovejas Sucre. Tema, La Ceiba, Ritma, Merengue. Tema, La Ceiba. ¡Vamos aionar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Oiga señor Santinero, despachemos trago roma Oiga señor Santinero, despachemos trago roma si no te forma la cuestión, mire que soy el primero tланje la ceiba, tdanje la ceiba tdanje la ceiba, tdanje la ceiba ¡Folvete adelante! Eey, ey, ey que salga de ella la música más melodiosa que hemos podido conocer en el mundo la gaita se clasifica atendiendo al oficio que desempeñe en gaita hembra y gaita macho la gaita hembra se diferencia de la gaita macho porque la gaita hembra tiene cinco orificios y la gaita macho solamente uno la gaita hembra está encargada de llevar la melodía de la música de gaitas